Por las fuertes precipitaciones en Antioquia, se registraron varias emergencias. En Mutatá, una creciente arrastró a una madre y a su hijo. Las autoridades se encuentran en labores de búsqueda. Según información de la Administración Municipal, se confirmó que una mujer y su hijo de cuatro años fueron arrastrados por la creciente del río Mutatá. En el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres, se reportaron dos personas más desaparecidas que se encontraban momentos antes, pescando y disfrutando del festivo. Tras una creciente del río de Mutatá, se lleva a cuatro personas, presuntamente dos de ellas pescadores y ya confirmados un adulto y un menor de edad. Nosotros como Alcaldía de Mutatá, hacemos unas recomendaciones a toda la comunidad, a todos los turistas, a las personas que van a llegar en víspera de estas fiestas del río que se avecinan, de que por favor tengan cuidado en estos balnearios. En San Rafael, un joven de 19 años fue arrastrado por una corriente cuando se encontraba en el río Guatapé nadando con su pareja. Las autoridades recomiendan evitar sumergirse en ríos durante la temporada de lluvias. Cuando estamos en una temporada de lluvias, hemos sido enfáticos que esta temporada de lluvias genera algunas dificultades siempre y cuando estemos cerca a la ribera y por eso siempre hemos dicho que por favor no hagan eventos ni actos de recreación cerca a las riberas, precisamente por lo que acaba de pasar en Mutatá. Hoy el sistema de alerta y monitoreo de Antioquia pronostica lluvias en el Urabá, norte, occidente, suroeste, bajo Cauca, nordeste y Valle de Aburrá. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.